Como bien predijo Alejandro González Iñárritu en la alfombra roja, Guillermo del Toro se alzó con el gran premio de la noche, mejor película a la forma del agua, además de mejor director. Según nos confesó tras su victoria, el curioso truco del cineasta mexicano para no ponerse nervioso en el escenario es improvisar. La única vez que escribí un discurso fue al principio, saqué el papel y no pude leerlo, estaba sudando y empecé a hablar desde el corazón. Así que lo que hice aquí fue lo mismo, pensé, voy a ir y si tengo el papel y me cuentan el tiempo es horrible porque ves los números ahí, así que hablé lo que sentí en el momento. Mi próxima parada es ir a ver a mi mamá, mi papá, regreso a casa con estos dos bebés. El discurso de Frances McDermott en los Oscars sobre la inclusión tanto de la mujer como de las minorías fue de los más aclamados y al llegar a la sala de prensa el aplauso de los periodistas le conmovió. Gracias, gracias, no me den más atención porque me la voy a creer. Gary Oldman estaba de buen humor y en lugar de en una sala de prensa se sentía como en un bingo. Siento que estoy jugando al bingo. Uno y cuatro, catorce. Dos y dos, veintidós. Uno y uno son once. Su papel interpretando a Winston Churchill ha significado mucho para él. No sé lo que sería ganar un Oscar en cualquier otro año, pero ganarlo por interpretar a uno de los más grandes británicos de todos los tiempos, a Winston, lo hace muy especial. Alison Gianni, mejor actriz secundaria por I, Tonya, confiesa que es muy perfeccionista y muy dura con las autocríticas. Sin embargo, ganar el Oscar parece haber ayudado con eso y su voz interior ahora le dice... Bravo, bien hecho, chica. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Gracias, por eso. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?